hola buenas tardes mi nombre es ricardo flores y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en facebook recordemos que en el capítulo anterior habíamos creado nuestra cuenta en gmail esta es nuestra cuenta gmail ahora vamos a abrir una nueva pestaña y en el buscador vamos a poner www.facebook.com acá se nos abre la ventana de facebook acaba el correo electrónico ya que la contraseña como no tenemos cuenta todavía vamos a crear una vamos a sacar botón verde crear nueva cuenta hacemos clic y se abre la ventana para que podamos registrarnos acá ponemos el nombre el apellido el número de móvil o correo electrónico les recomiendo que pongan el control electrónico una contraseña nueva que la contraseña tiene que ser por lo menos de ocho caracteres que puede variar entre letras mayúsculas y minúsculas números y símbolos les aconsejo que la tomen nota y la guarden en un lugar donde no la pierda y se pueden acordar después abajo tiene el lugar para poner la fecha de nacimiento fecha mes año después el sexo mujer hombre o personalizado vamos a registrarnos en su caso tiene que poner el nombre y el apellido yo como quiero registrar una radio el proyecto que tengo en la radio dulcinea voy a poner acá radio dulcinea en su caso puede poner juan pérez rosita castaño si aparece su nombre acá en él nos indica que podemos colocar el número de teléfono de móvil o el correo electrónico yo les recomiendo que pongan el correo electrónico en el capítulo anterior vimos cómo crear uno y vamos a usar es radio dulcinea arroba gmail.com acá nos pide que repitamos nuestro correo gmail y acá vamos a poner la contraseña les recomiendo que la contraseña para facebook sea diferente a la contraseña que usan para gmail acá ponemos la fecha de nacimiento acá ponemos la fecha de nacimiento y esto es muy importante ponerlo ya acá abajo nos pide el sexo mujer hombre o personalizado acá ponemos hombre hacemos clic en el botón registrarse acá al quitarnos nos dice facebook que no exigen que pongamos nuestro nombre verdadero o sea vamos a borrar radio dulcinea vamos a poner ricardo flores listo vamos a registrarnos acá nos pide que introduzcamos el código que aparece nuestro correo electrónico confirmamos que te pertenece este correo electrónico introduce el código de mensaje que hemos enviado a tu gmail radio dulcinea gmail.com para eso vamos a nuestro correo gmail ya que nos llegó el mensaje de facebook lo abrimos código de confirmación de facebook es 84 mil 121 la acción requerida confirmar cuenta hacemos clic acá en confirmar cuenta y acá no aparece la ventana ya con nuestra cuenta creada borramos esta pestaña así trabajando con esta sola y hemos creado nuestra cuenta en facebook acá nos dice que podemos subir una foto de perfil podemos añadir una foto que tengamos en nuestro álbum o hacer una foto con nuestro webcam en este caso voy a añadir una foto estamos añadir añadimos una foto de perfil yo como quiero hacer el radio voy a poner la foto de perfil creada para mi radio acá nos ofrece hacer un recorrido conoce la configuración de privacidad tú decides cómo comparte tus cosas con las personas y aplicaciones de facebook hacemos el recorrido ya que nos dice quién ve lo que tú compartes y podemos seguir viendo el siguiente las opciones que nos da cómo funcionan las etiquetas una explicación después nuestro acceso directo a la configuración de privacidad eso tiene que leer así se van intervizando en todos los datos y acá nos da consejos de cómo compartir con aplicaciones juegos y sitios estamos acá y nos vamos a nuestro perfil acá arriba ricardo acá podemos añadir una foto de portada hacemos clic acá 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 vamos a subir una foto de nuestro escritorio acá tengo la foto de portada guardar cambios después si queremos cambiar la foto de perfil podemos ir acá actualizar si queremos cambiar la foto de portada vamos a actualizar la foto de portada acá nos queda hacer un recorrido ustedes lo hacen yo puedo admitir si no se va a hacer muy largo el vídeo y acá les voy a dar un ejemplo de cómo pueden publicar acá en foto pueden publicar elegimos una foto elegimos una foto se carga la foto y acá podemos poner el comentario que queramos hacemos el comentario después bajamos y podemos poner publicar antes de poner publicar pueden elegir con quién quieren compartir la publicación se ven acá van a la pestaña amigos ya que eligen lo pueden compartir con todo el público que lo va a ver todos sus amigos y público general por más que sean amigos o no sean amigos suyos después tienen la opción de compartir solamente con sus amigos con los amigos que tengan cargado en su perfil de facebook si quieren pueden compartir con amigos excepto ya que ponen aquí en exceptura y pueden guardar como no tengo amigos todavía ponemos en celda y la otra opción que tenemos acá ponemos más y le podemos poner privado que solamente lo veamos nosotros como una red social lo que queremos es compartir con los demás así que lo vamos a poner con amigos seleccionamos amigos ponemos publicar y ya hicimos nuestra primera publicación ya que podemos editar nuestra información podemos agregar un lugar de trabajo un lugar donde estudiamos nuestra ciudad natal para que de este modo nuestros amigos nos puedan encontrar acá en el apartado fotos están nuestras fotos acá podemos crear álbum añadir foto y vídeo también tenemos la opción de crear una página ya que nos pregunta que es una empresa una marca le vamos a poner que es una empresa nombre de la página radio dulcinea categoría qué categorías vamos a poner emisora de radio ponemos continuar acá nos pide que subamos una foto de perfil vamos a elegir esta foto de perfil vamos a elegir esta foto de perfil y nos pide que subamos una foto de portada elegimos esa y aquí ya hemos creado nuestra página de nuestra radio radio dulcinea ya podemos hacer publicaciones crear álbum de fotos y aquí terminamos nuestro vídeo vamos a cerrar acá y terminó el tutorial por el día de fecha los invito a suscribirse a mi canal y no se pierdan nuestros próximos tutoriales si te gustó el vídeo dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo no